Este equipo tiene cartas azul, este equipo cartas amarillas y aquí el equipo va a ganar. ¿Cuánto? Aquí se necesita cartas, porque hay doce cartas dentro de aquí. Cuando un equipo se quede sin cartas, esos jugadores se quedan aquí en esta zona de pie. ¿Vale? Cuatro, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. ¡Bien! ¡Bien 됩니다! ¡Bien! 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 Ve Danny! ¡Qué pillado! ¿Quieres regalar? ¡Está pillado! ¡Bien, hermano! ¡Ah, chavales, con este! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, chavales, con este! ¡Ah, chavales, con este! ¡Bien, hermano! ¡Apúalo! ¡Eh! ¡Hasta laえば! ¡Ahúl! ¡Vamos! ¡Ahúl! 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 ¡Pinta a 50! ¡Ahúl! ¡Ahúl! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Bien! ¡Vamos a tener el encuentro de la situación! ¡Vale! 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 ¡A ver arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ور mientras que llega la situación! ¡Hop! ¡Framos! ¡Aplausos! ¡ vagabana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! ¡America! ¡Gracias! 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 Gracias, disruption ¿Vamos quedando24os? ¡Si! ¿No! ¡ LUZ! Que habéis tenido muchísimos parones, teníais que haber pensado en más actividad física y han estado esperando muchísimo rato. Nosotros no creíamos que iban a tratar un poco de las cosas, tipo que si iban a ir a al otro en vez de poder cantar… Que vosotros pensáis que se tardaba más tiempo en cada club. Claro, porque creía que íbamos a pillar más gente en vez de ir por los implementos, porque vamos a pillar gente, también valía costo. Hemos querido meter un poquito de estrategia también, que nos gustaba… Uh, tampoco ha sido… pero que es que realmente el tema es que han estado excesivos tiempo parados.